Ok, entonces teníamos por ahí un diagrama, este diagrama, si no mal recuerdo, me lo habían compartido. Gracias. Y era este, tú me lo habías compartido, ¿correcto Ale? Creo que no está la Ale que me lo había compartido, pero bueno, aquí está el diagrama, el ejercicio decía, en una empresa cada empleado está asignado a un único departamento, pero en un departamento pueden trabajar varios empleados. Un departamento de la empresa tiene solo un jefe de departamento, entonces con esta información habíamos creado el diagrama. Entonces, un empleado está asignado a un departamento, pero en un departamento pueden trabajar muchos empleados. Un departamento de la empresa tiene solo un jefe y comentábamos que los atributos de las entidades, que en este caso son empleado y departamento, eran el ID, el nombre, el teléfono, el sexo, la dirección, la fecha de nacimiento del empleado. Y luego, respecto al departamento, teníamos el ID y el nombre. El siguiente aspecto que vamos a realizar es el diccionario de datos. Este diccionario de datos lo vamos a generar a partir de una tabla que tiene seis columnas. Vamos a establecer a qué entidad pertenece un atributo, el nombre del atributo, qué tipo de dato en general sería, si es entero, decimal, fecha hora, texto, booleano, el tipo de dato que le correspondería en MySQL, el dominio del atributo, recuerden que el dominio del atributo nos indica qué valores puede tomar un atributo. Es como una regla o una norma que establece los criterios para indicar si un valor es válido para el atributo, para el atributo, y poner al menos tres ejemplos del atributo. Y por ahí, igual en la tabla, pues les puse algunos ejemplos de atributos para poder guiarlo. ¿Va? Entonces, para con el diagrama que corresponde a este ejemplo, ¿Quién me apoya haciendo el diccionario de datos? Bueno, todos nos apoyamos, en realidad, pero ¿quién quiere hacerlo en su máquina y compartirnos la pantalla? Sí, justo yo, profesor. Va, Pamela. Dejo de presentar yo, ¿puedes presentar tú? Sí, profesor. Ah, no, pero es tabla, ¿verdad? Esta va a ser una tabla, ajá. La podemos hacer en Word. O en Documents, que me parece mejor así. Quizás pudieras compartirlo después. ¿De cuántos...? Son seis columnas. En la primera columna el encabezado es entidad. En la segunda es atributo. En la tercera el tipo de dato. En la cuarta tipo de dato MySQL. En la quinta es el dominio del atributo. Y en la sexta ejemplos. Va, ¿qué va, Pamela? Entonces, ahora mirando por aquí el diagrama... Ah, ¿qué crees? ¿Cómo le hacemos para compartir te... Te comparto el diagrama para que puedas abrirlo también tú? Este, sí, profesor. Por favor. Gracias. 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 con tu cuenta de UPMH, debes poder verlo. Bien, entonces. Sí, aquí está. Ahora, entonces. Vamos a, en la parte de la columna de atributos, vamos a ingresar todos los atributos que tenemos en nuestro diagrama. Gracias. ¿También los del departamento, pero si quieres llena la columna de entidad para que de una vez sepas que estos atributos corresponden al empleado y ahorita los siguientes corresponden al departamento. Ok, sí, profesor. ¿Va? No, no, no. Vamos con el primer atributo. Chicos, abran sus micrófonos, quisiera escucharlos participar. ¿Va? Entonces, para el ID del empleado, pues habíamos establecido que iba a ser un número consecutivo. Entonces, yo puedo tener mi empleado 1, mi empleado 2, mi empleado 3, 4, 5, 6, y así hasta hasta tener a todos mis empleados. Entonces, ¿qué tipo de dato genérico correspondería al campo empleado? ¿Sería numérico entero? Correcto. se está viendo las dos, ¿verdad, profe? Sí. Sí, sí se ven las dos, Pamela. Está perfecto así. Ah, caray. Ahora, MySQL maneja diferentes datos de tipo entero. ¿Cuál correspondería para un empleado? En la presentación 2.5, si no mal recuerdo, del tema 2.5, les puse los tipos de datos de MySQL. en módulos, Pamela. ¿Es el documento, no, profe? En la presentación. Dentro, hasta arriba hay una presentación esa mera. Ya sea que la descargues o creo que igual si le dan clic en el ícono que está a un lado, como que se los abre ahí de forma interna en el mismo canvas. ¿Va? Sí, pero aquí está. Entonces, ajá, ajá, por ahí debe ser por la presentación 8, 9, perdón, por la diapositiva 8 o 9. No, creo que más abajo. Es, sí, no, es que no recuerdo si la puse en la 2.5 o en la 2.1. Ahí están, ahí están. Ok. Para MySQL tenemos distintos tipos de datos. En realidad, depende de cada, de cada caso, depende del tipo de datos que vayamos a tomar, porque cada tipo de datos utiliza distinto espacio en memoria. Es decir, algunos usan más espacio para almacenarse que otros. Para saber qué tipo de dato debemos elegir, nos vamos a basar en dos cosas. Lo primero es en, si es llave primaria o no es llave primaria. Normalmente, cuando son llaves primarias, nosotros lo establecemos como dato tipo int. En otros casos, nosotros determinamos a partir del rango de valores que puede tener el dato. Por ejemplo, si por alguna situación yo fuera a tomar en cuenta la edad, pues no hay una persona que tenga más de 127 años. Entonces, podría elegir una columna entera de tipo tiny int, que el máximo, si manejo con signo, el máximo es 127. Si lo manejo sin signo, el máximo es 255. Ahora, como no puedo tener edades negativas, pues entonces sería sin signo. Las edades van de cero a, no sé, a 100 años, 105, 110. No creo que pasen de 120. Entonces, el tiny nos cabe bien. ¿Perdón? Se podrían repetir, ¿no? Las edades. Sí, sí, una edad se puede repetir. En este caso, como hablamos del ID de empleado, de entrada, como es un numérico, pero que también es llave primaria, lo establecemos de forma general como tipo entero, integer. este entero me da un rango de valores de, si lo manejo sin signo, de cero como a cuatro millones y medio, algo así. No es cierto, cuatro, más de cuatro millones. ¿Sí? Sí ubican, ahí es la, en la penúltima columna, perdón, en la penúltima fila, son cuatro mil millones. De cero a cuatro mil millones, si lo manejo sin signo. ¿Va? Entonces, pues, me caben, me caben muchos registros, muchos números de empleado. Entonces, quedaría este, profe? Sí. Sí, quedaría ese porque aunque quizás no vamos a tener cuatro mil millones, la situación es que como es una llave primaria, por eso lo determinamos como integer. ¿Va? ¿Le puedes quitar la parte que va entre corchetes, Pamela, por favor? ¿Qué significa integer, chicos? Pregúntenle a Google Traductor. Es entero, ¿verdad? Ahora, el dominio del atributo. ¿Qué valores? Tengo una duda. Dime, Elian. Integer es igual a int, abreviado, ¿no? me imagino. Sí, sí, son sinónimos. Ok. Bueno, en el contexto de MySQL son sinónimos. ¿Va? Sí, gracias, profesor. Ok. Entonces, es lo mismo si tú escribes integer o int. ¿Va? De forma general escribimos integer porque es el, el, el integer te lo va a reconocer cualquier manejador de base de datos, no nada más MySQL. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Va. Entonces, ahora el dominio del atributo. Si yo hacía a simple vista yo les pregunto ¿qué valores puede tomar el ID de atributo? ¿Qué me responderían ustedes? Qué bonito. ¿Quién tiene gallos? Yo, profe. Bueno, no, mi vecino. Está genial. Bueno, me gustan. Ok. No, no es tan bonito. Sí, para que te despierten temprano. No, despiertan más tarde que yo. Bueno, a los gallos se les durmió el gallo, ¿no? Ok, chicos, entonces, si yo les pregunto nuevamente, ¿qué valores podría tomar el ID de empleado que me contestan? Valores numéricos, ¿no? Ok. en algún rango en específico, con alguna, son numéricos enteros, eso lo sabemos por el tipo de dato, pero además, ¿qué otras características tendrían que cumplir? Este, son, ay, no sé cómo decirlos, o sea, que se va como, por ejemplo, hay uno, pero no puede haber otro uno, sino que sigue dos, tres, cuatro. Sería autoincrementando, Ajá, exacto. Ok, sería el numérico autoincrementable. ¿Podría ser igual consecutivos? Ajá. ¿Cómo, cómo dijo? Perdón. Consecutivos. ¿Alguna otra característica? ¿No? Positivos. ¿Cómo le podría decir que no se repita? Voy, Yalen. Serían también positivos, ¿no? No, no voy a tener a mi empleado menos 50 o a mi empleado menos 10. Siempre serían positivos. Yalen, tenemos que indicar que no, que no, que no se repiten. Esto lo sabemos porque el atributo ID es un atributo clave. ¿Va? En el modelo relacional va a ser una llave primaria. Entonces, a partir de esto, nosotros sabemos que si es un atributo de llave primaria, si es una columna llave primaria, no se va a repetir. ¿Va? Eso es como, como las implicaciones que trae el que sea, el que un campo sea una llave primaria. ¿Va? Es, es como, por ejemplo, que alguien tenga su título universitario, ¿sabe? La fuerza debió contar o debe contar con un certificado de bachillerato. Si no tiene el bachillerato o la prepa hecha, ni siquiera hubiera podido entrar a la universidad. ¿Va? Son como implicaciones que deben cumplirse para una columna. En este caso, para la llave primaria, las restricciones de integridad, si le echan por ahí un vistazo a las restricciones de integridad, la integridad de llave primaria establece que siempre debe haber un valor para ese atributo y que no puede repetirse. ¿Va? Sí, pero... Ok. Ahora, tres ejemplos de números de empleado. Podría ser, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Ese podría ser un número de empleado, sí. Otro ejemplo. Pon tu matrícula, Pamela. Ok. Pongo otro al azar, profe. Ajá. Y en realidad, los ejemplos no necesariamente tienen que ser datos reales, pero, pues, datos que cumplan con las características que necesitamos, ¿va? Ahora, el nombre. ¿Qué tipo de datos sería el nombre, chicos? Texto, profe. Ok. Ahora, en MySQL tenemos distintos tipos de datos para texto. básicamente tenemos char par char. ¿A quién está? ¿A quién está? Sí está, Pamela, yo creo que debe estar por la 17 o la 18. Esos son decimales. 18, 19. Ahí está. ¿Va? Entonces, para textos, nosotros tenemos datos tipo char que van a manejar de 0 a 255 caracteres, o sea, de 0 a 255 espacios para escribir, o sea, un carácter es una letra o un signo, ¿va? Podemos manejar bar char que va de 0 a 65 mil, text que va de 0 a 65 mil. La diferencia entre char, perdón, bar char y text es que bar char está como optimizado sobre todo para hacer búsquedas después sobre esos, sobre esos, los datos de esa columna. Normalmente text lo ponemos cuando queremos escribir textos largos como descripciones de algo con párrafos completos y bar char cuando es solo una frase o textos más cortos. Long text es para almacenar textos pues ya muy grandes. Imagínense que en un carácter, perdón, en un campo tipo long text pues podríamos guardar hasta 4 gigabytes de texto, de puro texto. Entonces es como mucho texto, ¿va? Enum y set son sinónimos, representan enumeraciones. En este caso, cuando nosotros tenemos valores específicos para el campo que decimos ¿sabes qué? Esta columna solo puede tener cinco valores y esos cinco valores son este, este, este y este. ¿Va? En ese caso establecemos una columna tipo enum. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta el estado civil, nosotros sabemos que hay una cantidad limitada de estados civiles. Por ejemplo, podremos decir, ¿sabes qué? En la columna estado civil solo puede ir el valor soltero, casado, viudo, divorciado, este, y no sé, vamos a pensar que solo son esos cuatro. Entonces, estableceríamos como enum e indicaríamos que solo pueden ir esos cuatro valores. Entonces, aquí, en el caso del nombre, ¿qué tipo de dato de MySQL utilizarían ustedes? Barchar. Ok. En textos, el tipo más común es el tipo barchar. ¿Verdad? Y también es estándar. Prácticamente todos los sistemas de gestión de base de datos lo manejan. Pamela, después de barchar, entre paréntesis, ¿puedes indicar, por favor, cuál sería la longitud del campo? Sí, pero ¿cuántas letras tiene el nombre más largo que hayan escuchado, chicos? O más o menos cuántas letras tiene el nombre más largo? Como entre unas 50, ¿no? O sea, ya, así por muy, muy largo, le digo que entre unas 50. Ok. Entonces, podrías poner ahí el 50. Ok. Ahí estándar. Bueno, yo les indicaba más bien que barchar es estándar. Ok. En todos los sistemas de manejar, de manejadores de base de datos pueden encontrar el barchar, ¿va? Sí, no. Ok. Dominio del atributo. ¿Cuáles son los valores que tendría el campo nombre? El nombre de los empleados, ¿no? Ok. Los valores aceptables son nombres de personas, ¿no? En general. ¿Va? Y ejemplos. Muy bien. Creo que el hacer el diccionario de datos en muchas ocasiones puede parecer un poco tedioso, sobre todo cuando tenemos muchos atributos en todo nuestro diagrama. Sin embargo, creo que es adecuado cuando estás comenzando a diseñar una base porque te permite familiarizarte un poquito más con la información que vas a manejar. Ok. El teléfono. ¿Qué tipo de dato podría ser el teléfono, chicos? Número entero. Número entero. ¿Alguna otra opción? ¿No? Ok. Podemos establecerlo como numérico entero. Ahora, en muchas ocasiones los campos, sobre todo numéricos, enteros o decimales, los usamos para realizar ciertas operaciones numéricas, como las que hacíamos en Excel, para contar, multiplicar, sacar el promedio, calcular la desviación estándar, no sé, en fin, varias opciones de este tipo. Obviamente, como esas operaciones son operaciones matemáticas, solo se pueden hacer con números enteros. En este caso, con los campos telefónicos, pues, no calculo la desviación estándar o el promedio de un número telefónico, o de varios números telefónicos. Entonces, por esa razón, en algunas ocasiones, los diseñadores de base de datos toman el número telefónico como barchar, ¿va? en lugar de numérico entero. En este caso, vamos a dejarlo como numérico entero, finalmente vamos a almacenar números. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de número, perdón, ¿qué tipo de dato de MySQL correspondería? Sería igual barchar, ¿no? ok, si nos si puede ser barchar, o sea, tenemos dos opciones para los números telefónicos, uno es establecerlo como numérico entero, y otro es establecerlo como tipo texto, si lo hiciéramos como de tipo texto, correspondería un barchar, si lo hacemos como numérico entero, ¿qué tipo de dato le correspondería según MySQL? ¿Entero? Podría ser un integer, ahorita lo checamos, el integer, ¿qué intervalo maneja el entero maneja? No, me temo que no podría ser un integer, los números telefónicos, al menos aquí en México, se componen de diez dígitos, aquí con el integer entero, solo manejamos diez dígitos, pero el primer dígito tiene que ser menor o igual a cuatro, si yo quisiera poner un cinco, se saldría del rango, aquí en Hidalgo, los números telefónicos empiezan con 771, 779, o algo así, entonces, y se completan diez dígitos, entonces, al menos los números de Hidalgo, los números de la Ciudad de México, no cabrían en el dato tipo integer, tendríamos que usar un Big Ink, pero Big Ink usa mucho más espacio, entonces, sí, creo que lo mejor sería manejarlo como tipo texto, ¿están de acuerdo chicos? Sí, profesor, sí, profesor. Ok, entonces, sería tipo texto, ¿qué tipo de dato de MySQL correspondería para este tipo texto? Barchar, 8. Ok, ¿barchar de cuántos? Pues de 10, ¿no? Si nada más queremos el número. Ok, está muy bien. Ok, ahora, ¿cuál sería el dominio de este atributo? ¿Cuáles serían las características que cumple un número telefónico? que tenga 10 dígitos. Ok, entonces, ahí el número telefónico sería que el dominio serían números de 10 dígitos, ¿no? Podría ser también que son pues números enteros porque se marca como texto o ese no. Este, sí, sí podría ser, Nitzia. ¿Son positivos? Sí. Entonces, podríamos ponerle ahí números de 10 dígitos, enteros, positivos. ¿Es necesario ponerle que se puedan repetir o así está bien? No, no es necesario. En realidad, es necesario especificarle cuando son datos únicos y que el atributo no es clave primaria. ¿Va? Está bien, gracias. En este caso, podemos dar por hecho que sí se pueden repetir los números telefónicos. Yo puedo tener a varios miembros de una misma familia trabajando en la misma empresa y, bueno, tendrían el mismo número telefónico. ¿Va? Ok, ahora, ejemplos de números telefónicos. ¿Pueden ser inventados? De preferencia inventados, diría yo. Recuerden que el video se publica, entonces, este, no creo que alguien ponga mucha atención, pero pues no puede faltar quien quiera hacer de repente bromas pesadas al número. Ok. Sexo. ¿Qué dato sería el sexo? Yo tengo dudas, no sé si sería boleano. ¿Por qué boleano? Pues porque solo hay dos opciones, ¿no? Es correcto, Ale. Podría ser boleano, sí. ¿Alguna otra opción? Pues, texto. Texto. También podría ser texto. ¿Cuál usa menos espacio? espacio. Ok. El boleano va a usar menos espacio debido a que solo va a estar almacenando espacio para dos valores, ¿sí o no? ¿Va? Mientras que en el de tipo texto pues va a usar más espacio aún si es de un solo carácter. Digamos, solo la H de hombre o M de mujer o la M de masculino y la F de femenino estaría usando más espacio. ¿Va? Ok. El dominio por default de un perdón, el el tipo de dato para datos tipo boleano en MySQL MySQL no maneja datos de tipo boleano como tal pero sí interpreta el tipo de dato boleano ¿qué es lo que sucede? Boleano puede ser falso y verdadero. Entonces, si nosotros usamos datos boleanos en MySQL 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 lo va a tomar en cuenta como si fuera un número. Un número cuando tiene el valor de cero equivale a falso. Cuando tiene cualquier otro valor equivale a verdadero. Ustedes pueden trabajar en MySQL con datos boleanos sin problema pero internamente MySQL en lugar de guardar el dato de falso o verdadero va a guardar un cero o un uno. ¿Va? En este caso el tipo de dato que estaríamos manejando es bol así y ya con esto MySQL sabe que ahí pues van a ser datos que se van a interpretar como boleanos aunque internamente los guarde como cero y uno. dominio del atributo solo tenemos dos opciones falso y verdadero uno de ellos el falso tendría que corresponder con algún género y el verdadero tendría que corresponder con otro con otro género ¿qué género quieren que corresponda para el valor de falso? Femenino pregunta ok entonces ahí en el dominio tú le podrías poner por ejemplo falso igual a femenino y luego verdadero igual a masculino y ya así pues ya podemos tomar los los valores y pues los ejemplos como solo tenemos dos opciones las dos opciones serían como como nuestro ejemplo ¿no? ok ahora la dirección de un empleado sería tipo texto con numérico algo así ¿no? ok ¿cómo se compone una dirección? de letras y números por lo tanto ya al tener letras va a ser tipo texto ¿vale? con eso es suficiente para que sea tipo texto ¿qué tipo de dato en caso de que sea texto manejarían ustedes? recuerden que en este caso pues la descripción si la tomamos de forma completa pues incluye la calle número interior exterior colonia municipio estado quizás país quizás localidad se incluye el código postal entonces pueden ser textos más largos ¿qué qué tipo de dato manejarían ustedes? bar char bar char ok podría ser un bar char de cuántos caracteres podría ser de cincuenta aproximadamente ok yo digo que de cien porque se va a meter la dirección ok el código y todo eso y muchas veces depende como tome la empresa algunos datos pueden ser más largos o más cortos por ejemplo en una empresa pueden tomar no sé se me ocurre qué estado tiene nombres diferentes veracruz por ejemplo alguna empresa puede tomarlo solo como veracruz y otras empresas pueden tomar el nombre completo de veracruz que es si no mal recuerdo veracruz de ignacio de la llave o algo así o algo así entonces el nombre pues es más largo va y ahí depende de cómo lo lo considere la empresa dominio qué valores podría tomar el atributo dirección podría ser como el número interno o externo los valores buenos datos así ajá entonces igual podrían ahí en el dominio ustedes describir cómo van a almacenar la información de la dirección por ejemplo yo propondría que fuera el dominio que le pusieran direcciones de 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 casas dos puntos y cómo va a quedar estructurada la dirección es decir primero calle número interior exterior este después la coma colonia municipio estado y al final el código postal está como como que definir un patrón o una una regla que me diga cómo se van a componer las direcciones que yo ingrese en este campo ¿podría ponerlo ahí como tipo colonia profe municipio o algo así ¿no? 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 ¿ya profe? igual y por ahí tu estado ¿no? ok bueno si quieren si no después de código postal listo ok y pues por ahí algunos ejemplos de direcciones invéntense la dirección todas las comunidades todas las colonias tienen una avenida Juárez avenida Hidalgo Guerrero este en todos los municipios creo que existe un colonia centro entonces por ahí nada más es cuestión de que se inventen una una dirección ¿no? Gracias. Sí, pero aquí yo te recomendaría más, Pamela, que si, por ejemplo, en tu dominio tú estás estableciendo que va primero tu calle, entonces que pusieras primero el nombre de la calle o la avenida, después tu número, luego la colonia, luego el municipio, luego el código postal y luego el estado, para que siguieras el mismo orden que estableces en tu dominio. Sí, perdón, perdón, pensé que decía, bueno, había visto algo así como colonia. Ok, 12 de octubre. Número. Ajá. Oye, tienes el número 300, después del número seguiría tu colonia. Ok, colonia centro, municipio, Pachuca. Después del municipio, colocarías tu código postal. Ajá, y estadounidense. Ok, HGO. Corresponde a, HGO, ¿a qué correspondería? Perdón, pero no quiero. Ajá, ajá. ¿Va? Ok. Chicos, ayúdenle a tu compañera con una dirección más, con dos direcciones más. Si quieres, la mía. A ver. Va primero el nombre de la calle, ¿no? Ajá. Privada Yera. ¿Cómo? No digas tu número, indica otro número, Giovanni. Ok. Yera. Con doble L. Ok. Ok. Número, 401. ¿Sigue la colonia? Sí. Colonia Tolteca. Tampico. Vea, aquí a la vuelta de la esquina. 89, 169. Tamaulipas. Una más. Insurgentes. Ea. Ja, ja, ja. Calle Igualadí, 2, 7. Número 8. Centro. San Francisco. El código postal. 55, 6, 80. México. No, profe. Ok. Ahora, la fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de dato en general sería? De fecha. Correcto. Fecha. Es que se podría hacer de números o letras. Sí se podría hacer así, pero en realidad con MySQL pues sí tenemos datos para calcular, perdón, para almacenar fechas como tal. Sobre todo es importante usar, si se trata de una fecha o de una hora, sí es importante usar el dato, tipo fecha o tipo hora, porque a veces tenemos que hacer cálculos. Por ejemplo, si a partir de la fecha de nacimiento yo quiero calcular la edad de la persona, yo puedo calcularla fácilmente si es un dato tipo fecha. O sea, si fuera un dato tipo texto, sería complicado. ¿Va? Ok. Ok, tipo day. Igual ahí en las diapositivas les había puesto los tipos de dato para fecha y hora. Entonces, tenemos date para almacenar fechas, date time para almacenar fecha y hora. Y tenemos time para almacenar fechas. Perdón, para almacenar nada más la pura hora. Ok, ahora, ¿qué características debe cumplir la fecha de nacimiento de un empleado? Pues debe de tener el día, el mes y el año, ¿no? Ok, Ale, en este caso, como es tipo day, a la fuerza, no te vas, no vas a tener una fecha válida si no tiene estos tres elementos. ¿Va? Es, digamos que ya, esta regla que mencioné es correcta, pero ya está implícita en el tipo de dato que estamos estableciendo. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Entonces, ¿se podría poner como un rango, por ejemplo, de los días o del mes? ¿O es lo mismo? También es lo mismo. Si la fecha no es válida, no la vas a poder ingresar en este campo. Por ejemplo, que quisieras ingresar un 30 de febrero, este, MySQL y prácticamente todos los sistemas de gestión de base de datos, te van a decir, no, espérame, espérame, no existe el 30 de febrero. ¿Va? Y no vas a poder insertar un valor incorrecto en un campo tipo date. Solo te va a permitir ingresar fechas válidas. Ahora, sí es importante establecer un rango, pero respecto de, por ejemplo, a los años. Nosotros sabemos que un empleado debería cumplir con cierto rango de edad. Por ejemplo, que el empleado sea mayor de edad. Entonces, aquí la fecha tendría que ser anterior a hace 18 años. No, porque si es posterior a hace 18 años, quiere decir que la persona tiene menos de 18 años y, no sé, no podría trabajar. Entonces, es bueno como lo estás poniendo, Pamela. Pero, ahí hay que checar si la fecha sería desde el primero de enero de 2001. Yo pienso que, por ejemplo, el 5 de febrero de 2015 sería una fecha válida. Eso, con base en la regla que estás estableciendo para el dominio. Porque yo digo, desde 2001. Entonces, 2015, cumple con esta regla que tú estableces. Cumple con esta regla que tú estableces, Pamela. Pero, no es la regla que queremos. Porque si alguien nació en 2015, quiere decir que tiene 5 años. Entonces, desde antes, ¿no, Prueba? Uno le puede cambiar y le puede poner como fecha hasta y que le ponga el 31 de diciembre de 2001. Exacto. Entonces, sería fecha hasta. Y, pues, sí, podría ser 31 de diciembre de 2001, por ejemplo. ¿Va? Si se dan cuenta, aquí con cambiar desde por hasta, el intervalo que podemos tomar en cuanto a las fechas se invierte. Aquí con fecha hasta implica que van a ser fechas previas al 31 de diciembre de 2001. Si yo le pongo fecha desde, implica que serían fechas posteriores al 31 de diciembre de 2001. Es importante que tomen en cuenta detalles como este. Porque pueden hacer que la base de datos pierda sentido, pierda coherencia. Como lo que decíamos hace un rato. Si yo, con la descripción anterior, yo le ponía que es en 2015, tendría un empleado de 5 años. Y no es lógico, no es coherente, que tengamos empleados de 5 años. Si no, díganme en qué centro de explotación. No sé si existe la palabra explotación. Pero díganme en dónde trabajan. ¿No? Para ver qué onda con esa empresa. Pero bueno. Entonces, ahora, 3 ejemplos de fechas válidas para la fecha de nacimiento de un empleado. Ah, 26 de octubre del 99, por ejemplo. ¿Puede ser? Podría ser. Porque es una fecha previa al 31 de diciembre de 2001. Ahora, aquí en la columna de los ejemplos, sí me gustaría que las fechas las escribieran en el formato adecuado, en el formato que maneja MySQL. Y en general, en el que manejan los sistemas de gestión de base de datos. El formato que manejan es, primero el año, a cuatro dígitos, guión el mes, a dos dígitos, guión el día, a dos dígitos. ¿De qué año dijiste? Perdón. De 1999. Ok. 14 de noviembre de 1998. Creo que aquí eran 09, ¿no? ¿De qué año, perdón? ¿De qué año? ¿Yo? Sí, ¿de qué año? 1998. 1998. Todos se brinden 2000. Bueno, ahí tenemos fechas. Ahora, Pamela, ¿podrías escribir las fechas en el formato adecuado? Es el de que decía del espacio, ¿no? Ajá. En lugar de diagonales, utilizamos guiones y el orden también es importante. Primero va el año, primero va el año, luego va el mes y luego va el día. Ahí va el mes Ahora, el departamento, ¿qué tipo de datos serían? Texto, ¿no? Ajá. Nombre del departamento. ¿Y tipo de dato MySQL? Era un barchar. Ok, puede ser un barchar. ¿De cuántos? Habíamos establecido que de 50, pero no sé si lo quieran cambiar. Ahora, el departamento, o sea, en un aspecto tienen el nombre del empleado, en otro tienen el nombre del departamento. Pueden tener longitudes diferentes, sin problemas, ¿eh? O sea, por ejemplo, el nombre del empleado pueden dejarlo en 100 y el nombre del departamento en 50. Son campos completamente independientes, ¿va? No, no porque uno tenga un valor, el otro debe tener el mismo. Entonces, en realidad, ustedes mismos lo determinan con base en sus análisis. Ahora, ¿cuál sería el dominio del nombre del departamento? Era, en este caso sería nombre de departamento, ¿no? Ajá. O nombre de edificio, algo así. Las empresas normalmente se dividen en departamentos, como el departamento de ventas, departamento de operaciones, departamento de clientes, o atención a clientes. Entonces, eso es a lo que corresponde un departamento, ¿va? Como en el Liverpool, que tienen el departamento de hombres, departamento de mujeres, departamento de niños. Entonces, ahora, ¿a quién el nombre, Pamela? En realidad, solo iría como ejemplo el nombre del departamento. Por ejemplo, un valor podría ser ventas, compras, contabilidad, finanzas, que son los departamentos que en general existen en las empresas, ¿va? Sí, pero... Ok, el ID del departamento. Este también es una clave primaria. Entonces, es entero, ¿no? Correcto, Fernanda. ¿Numérico entero o entero? Ambas formas son correctas, Pamela. ¿Y qué tipo de dato mayúsculo corresponde? También entero. Perfecto, ajá. Igual aquí sería número consecutivo, positivo y todo eso, ¿no? Ajá, ajá. Es correcto, Pamela. ¿Qué tipo de dato mayúsculo corresponde? ¿Qué tipo de dato mayúsculo corresponde? ¿Qué tipo de dato mayúsculo corresponde? Este sí cambiaría un poquito, ¿no? Pueden cambiarlo, incluso como hay muy pocos departamentos, igual y puedes tomarlo como números entre uno, en tus ejemplos, podrían ser números entre uno y cien. Quizás, ¿no? Quizás, ¿no? Por ejemplo, si uno, ciento cinco, si no. Ajá, ajá. O bueno, cien y cincuenta, algo así. Podría ser, Pamela. Ajá. Sin problemas, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, pues, este es el diccionario de datos. Así tendrían que armar los diccionarios para sus entidades, perdón, para sus otros ejercicios. ¿Dudas? Entonces, ¿las claves primarias son los que llevan el tipo de dato SQL, que es entero? Sí, cuando las claves primarias corresponden a números consecutivos. Recuerdan que yo les comenté que en muchos casos nosotros inventábamos como que esa clave primaria y era cuando le poníamos que era un ID. Entonces, en esos casos, las llaves primarias, pues, sí serían de forma, serían datos enteros, consecutivos, autoincrementable. Si yo, por ejemplo, de personas, por alguna situación tomo algún dato que ya existe, por ejemplo, el RFC, en este caso el RFC, no sería un dato entero. Puede ser clave primaria, pero también su tipo de dato podría ser un bar chart de 13 caracteres y sin problema, ¿verdad? En este caso lo manejamos como entero, numérico, consecutivo, autoincrementable, porque nosotros mismos vamos a inventar o vamos a asignar un ID, una llave primaria, a cada uno de nuestros empleados y a cada uno de nuestros departamentos. ¿De acuerdo, Ale? Sí, profe, gracias. Profe, una pregunta. ¿Gusto que le comparta este documento? Sí, Pamela. Un favor, ¿podrías compartírnoslo a... mira, si quieres abajo de ese... Ah, sí, les mando el link. Ándale. Para que ahorita... Otra persona va a hacer la siguiente parte. La siguiente parte consiste en realizar el... El modelo relacional de este ejemplo. Entonces, ¿quién nos ayuda? ¿Quién tiene su MySQL Work Branch instalado en su máquina? Yo aprofito. Ok. Elian, ¿nos podrías... podríamos trabajar contigo, así como hicimos con Pamela? Sí, nada más que permítame. Sí, nada más que permítame. Porque ve que la última vez no me pude conectar desde mi ordenador. No sé si recuerdo. Pero... Sí, sí recuerdo. Ok. 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 Gracias. 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 Vamos a darle chance a Elian, a ver si puede conectar su compu. Si no, lo hacemos contigo, ¿va? Sí, profesor. Va. Mientras, pues tengan todos a la mano el documento que generó Pamela. También ahí en el chat tienen el documento con el que Ale nos compartió. Que corresponde al diagrama entidad-relación. No, todavía no veo. De hecho, todavía no me dice aquí la reunión que estás presentando, Elian. No, es que no me deja, profesor. Sigo teniendo los mismos problemas que la última vez. Ok. Ok. Está raro, ¿no? Porque solo con tu cuenta te lo impide, pero te conectabas creo que con la cuenta de tu papá y sí te daba chance, ¿no? Eh, no, no era yo, era no. Ah, ese fui yo, profe. Oh, ya. Sabía que tuvimos problemas. Ya, me quieren volver loco, chicos. Ya ven. Ok. Ok. Entonces, si quieren, lo hacemos contigo, Pamela. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. ¿Para qué va, entonces, Pamela? No sé si ya se ve, profesor. Ya se ve, Pamela. Entonces, vamos a crear un nuevo modelo. Ok. Ahí en donde dice models, le damos en más. Es correcto. Add the diagram. Profesor, tengo una duda. Sí, Elian. Respecto a DDL, DML. Ajá. ¿Vamos a enviar el link, un URI en nuestra base de datos? No, en este caso solo me van a mandar las instrucciones. Instrucciones SQL con las cuales crean su base de datos y con las cuales insertan datos en su base de datos. ¿Va? Ok. Entonces, ¿eso se lo podríamos subir junto con la tabla en Word o en...? Sí. De hecho, la idea es que en un solo documento de Word metan los seis elementos que les estoy pidiendo. Que metan el diagrama relacional, perdón, que metan el diagrama conceptual, el diccionario de datos, el modelo entidad relación, las instrucciones SQL, DDL y DML y el select para seleccionar sus datos. ¿Va? Sí. Ok. Ok. Ok, entonces volvemos, Pamela. Primero, vamos a checar tu diagrama entidad relación. En tu diagrama entidad relación tienes dos entidades, empleado y departamento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a crear dos tablas, la tabla empleado y la tabla departamento. Vamos con la primera, que es la tabla de empleado. Recuerden que aquí en el modelo relacional los nombres de las tablas deben ser en minúsculas, no podemos utilizar espacios, solo podemos utilizar letras del alfabeto inglés y guión bajo y números. Entonces, nuestra tabla se va a llamar empleado. Pamela. ¿Cuándo? Ahí va el nombre de una columna. Aquí, ¿verdad? Pero es que no me dijo. Arribita, ajá, ajá. Arribita, arribita. Ahí mero, exacto. Entonces, tu tabla se llamaría empleado. Vamos a utilizar solo minúsculas. Ah, perdón, perdón, sí, sí. Empleado, ok. Las columnas. Los atributos de la entidad van a ser las columnas. ¿Qué columnas teníamos en la tabla empleado? Teníamos lo que era, este, había dicho los atributos, ¿no? ID. Ajá, ajá. Es correcto. Nombre, teléfono, sexo, dirección, fecha de nacimiento y ya. Es correcto. Entonces, vamos a agregar esos atributos. Agregamos el atributo ID. Bien. ID. Tipo de dato. Era numérico entero. Ah, pero en MySQL. Es correcto. Aquí deben de aparecer, ¿no? Este, sí, sí, puedes teclearlo ahí del que viene escrito, ¿va? Ahora, es llave primaria. Al ser llave primaria, es no nulo. Ahora, ese hay que dejarlo activado, Pamela. Siempre debemos tener la llave primaria, ¿va? Entonces, siempre que un campo es pk, siempre dejamos el not null. Ajá. Ahora, eh, características de tu atributo, Pamela. Teníamos que tu atributo era numérico positivo. Para manejar números positivos, tenemos que marcar como un signet, sin signo. Ay. Pamela, ¿sigues ahí? Pamela. Creo que a todos se nos fue Pamela, ¿verdad? Sí, profe, me pareció que ya había salido, profe. Ok. Sí, profe. Por ahí se nos fue su conexión. ¿Les parece bien si continuamos desarrollando el diagrama en mi máquina? Sí, profe. Ok Workbench Profe Sí Mira aquí está marcándome Está bien aquí Está muy bien Pamela no te preocupes Aquí continuamos grabando Y seguimos haciendo el modelo ¿Va? Aquí Listo ya se puede ver mi pantalla ¿no? Entonces voy a los diagramas Tengo Voy a crear un nuevo modelo Quedamos que Cada entidad Se va a volver una tabla El zoom Lo voy a poner al 150 Para que se vea un poquito mejor Voy a empezar con mi tabla de empleado Entonces es la tabla empleado Minúsculas No uso Caracteres que no pertenezcan al alfabeto en inglés Ahora Para el empleado Tiene la columna ID Es un tipo de dato Entero Ok Es el IN Que tenemos aquí Entonces es Numérico Autoincrementable Consecutivo Positivo Entonces Es llave primaria Por lo tanto Marco llave primaria Y no nulo Es positivo Entonces Lo voy a manejar Sin signo Un signet Es autoincrementable Por lo tanto Marco la casilla De los autoincrementables Siguiente campo Es el campo Nombre Nombre Este es un bar chart De 100 Ahora Todas las personas Tienen nombre Pero todos los empleados Tienen nombre Sí Por lo tanto Como todos lo tienen Va a quedar Como No nulo En el diagrama El campo Se pone Como un diamante Está rellenado Está relleno De color azul Si es no nulo O está vacío Si es nulo Es decir Si puede que existe El valor O puede que no exista Si es como opcional En este caso Pues todos Todos los empleados Tienen un nombre Por lo tanto Es no nulo Siempre debe existir Un nombre Y así lo Lo indico Después El teléfono Teléfono Sin acentos Es un bar chart De 10 Todos los empleados Tienen un número Telefónico Sí Ok Entonces yo lo marco Como no nulo Seguimos Con el sexo El sexo Acabamos que iba a ser Tipo Poleano Aquí está El bolean Todos los empleados Van a tener Un sexo Definido Si no O eres hombre O eres mujer Biológicamente Hablando Si se dan cuenta Que automáticamente Aunque yo seleccioné El tipo Poleano MySQL WorkBranch Me lo cambia Por TinyInc No hay problema Sigues Vamos a seguir Manejando Los valores De 0 y 1 Y el siguiente Campo Es la Dirección Quedamos Que iba a ser Un barchar De 100 Toda la información La estoy sacando Del documento Que nos ayudó A crear Pamela ¿Va? Todos los empleados Van a tener Una dirección Sí Ok Entonces también Es no nula Después está La fecha De nacimiento Entonces puedo En lugar de espacios Puedo usar guiones Bajos Y puedo Dejarlo como fecha De Nacimiento Este campo Es tipo Dei Tipo Dei ¿Todos los empleados Tienen fecha De nacimiento? Sí Ok Entonces es No nulo Y listo Así terminamos Nuestra primera entidad Que ya en el En el modelo Relacional En el modelo Lógico Se llama Relación Terminamos Nuestra primera relación Que es la relación De empleados Vamos con Los departamentos Voy a crear Una nueva tabla Que es mi tabla Departamento Departamento Tiene dos columnas Nombre Y ID Aquí es Es Una buena práctica Que la llave primaria Sea siempre El primer campo Que agregamos ¿Va? Es como una práctica Estándar Entonces yo tengo Mi ID Es de tipo Entero Es llave primaria Por lo tanto Es no nula También habíamos Establecido Que era Numérico Autoincrementable Y De consecutivos Positivos Entonces Positivo Un signet Autoincrementable Autoincrement Y el siguiente campo Es el campo Nombre El nombre De mi departamento Veamos que este Iba a ser un tipo Varchar De cincuenta Caracteres Todos los departamentos Van a tener Nombre Sí Bien Bien Ok Ahora Ya tenemos La La primer parte Ya transformamos Nuestras entidades Del Del modelo Conceptual Transformamos Nuestras entidades A tablas Y Los atributos Son columnas Para ello Utilizamos también El diccionario De datos Ahora Ahora tenemos Que indicar Las relaciones Entre las tablas La primera relación Que es la relación De está asignado a Es entre departamento Y empleado Y es de uno A muchos Aquí en MySQL Tenemos la relación De uno a uno De uno a muchos Y de muchos A muchos Los tres tipos De cardinalidades Entonces vean Que para eso Por eso es importante Establecer las cardinalidades Desde el principio Entonces aquí Yo voy a utilizar De uno A muchos Aquí es Esta De uno A n De uno A muchos Es la que está Pintada La Perdón La que está Punteada Que dice Non Identifying Relationship La selecciono Con un clic Después Voy a dar Clic En la entidad A la que le Corresponden Muchos En este caso Es empleado Aquí Doy clic Y después Doy clic En la entidad Que a la que le Corresponde El uno Que es el Departamento Y listo En automático Se crea La relación Con dos Rayitas Paralelas Queda El espacio Donde queda La cardinalidad De uno Y con la patita De gallo Que como que Se divide en tres Queda la parte De muchos Si se dan cuenta Se agrega Una nueva Columna En este caso Dice ID Uno Este ID Uno Es un diamante En rojo Indica que es La clave Foránea Del departamento ¿Va? Como es rojo Es un campo De que es Llave Foránea Una llave Foránea Es Llave Foránea En una tabla Y es llave Primaria En otra tabla Yo le voy A cambiar Aquí el nombre En lugar De dejarlo Como ID Uno Le voy A poner ID Departamento Y ya están Aquí relacionados Ahora Ahora En algunos De los casos Que vi De sus prácticas Estaban cometiendo El siguiente error Ustedes no habían En algunos casos No habían establecido Una llave Primaria Entonces Aquí tenían Un campo Y De un tipo De cierto tipo Por ejemplo Digamos que el ID Lo habían dejado Como bar Barchar Creaban La relación Y luego Cuando yo les hice El comentario De las llaves Primarias Vinieron a su modelo Lo modificaron Y por ejemplo Aquí cambiaron De INT Digamos que Por alguna razón Lo cambian A Barchar No sé Se me ocurre Un barchar De 10 Cambiaron Esta columna Pero la columna Que estaba Relacionada Con esta tabla O sea El ID De departamento Lo siguieron Dejando En el valor Anterior El tipo De dato Anterior Eso Les va a provocar Problema ¿Va? Las columnas Que son Llave Foránea Deben ser Del mismo Tipo Que La La columna En la tabla Donde es Llave Primaria ¿Ok? Entonces A la hora De crear Sus Tablas Sus esquemas Pues ahí Les 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 brincaba Ese error Porque los Tipos de Dato Eran Diferente Diferentes Entonces Recuerden Esta parte Siempre En En la Llave Foránea El Tipo De Dato Debe Corresponderse Completamente Con El Tipo De Dato Que Tiene En Donde Es Llave Primaria Entonces Aquí Tenemos Ya La Primer Relación Está Asignado Después Vamos Con La Del Departamento Esta es Una Relación Uno A Uno Un Departamento Tiene Un Jefe También Aquí En MySQL Tenemos La Relación Uno A Uno Vamos A Utilizar La Relación De No Identificación Que es El Non Identifying Relationship Y Yo Selecciono Y Hago Clic En la Primera Entidad Y Luego En la Segunda Aquí Lo hice Al Revés El Empleado Es Jefe De Un Departamento Si se dan Cuenta La Relación Es Este Empleado Es Jefe De Departamento Entonces En el Departamento Yo Tendría Que agregar Una Nueva Columna Que me Diga Quién Es El Empleado Que es El Jefe De Ese Departamento En el Departamento Quién Es El Jefe Para Hacerlo Yo Voy a Agregar La La Relación Es Uno A Uno Selecciono Primero El Departamento Porque En el Departamento Es Donde Quiero Que Se Agregue La Columna Que Me Indique Quién Es El Empleado Que Es Jefe Entonces Le doy Clic Al Departamento Y Posteriormente Al Empleado Con Eso Ya Se Agregó La Columna Si Se Dan Cuenta Tiene Una Unas Rayitas Paralelas Por Los Dos lados Recuerden Que Significan Que Es Uno Entonces Se Crea La Relación De Uno A Uno Nuevamente Aquí Está El ID Uno Yo Le puedo Cambiar El Nombre A La Columna Y Ponerle Ya Sea ID De Empleado O Le Puedo Poner ID Jefe O ID Empleado Jefe Esto Pues Para Saber Quién Es El Empleado Que Es Jefe Y Así Nos Quedaría Nuestro Modelo Relacional Preguntas Chicos No Ok En este Momento Ya No Nos va a dar Tiempo Realizar La Parte De SQL SQL Yo Creo Que Con El Otro Grupo Si Me Va a Dar Tiempo Entonces Pues Yo Les Pediría Que Ahorita El Siguiente Paso Sería Que Ustedes Avancen Con Su Modelo Conceptual Perdón Ya Tenían Modelos Conceptuales Para Desarrollar Que Avancen Con El Modelo Lógico Si Con El Modelo Lógico El Modelo Relacional Paso 3 O Aspecto 3 Y Con Sus Diccionarios De Edad Más Tarde Cargo El Video Con La Parte De Las Instrucciones SQL Para Que Vean Cómo Podríamos Ejecutarlas Respecto A los Otros Dos Ejemplos Voy A Hacerles Los Videos El Día De Hoy Para Que Puedan Revisarlos ¿Va? Sí Gracias Ok Voy A Parar La Grabación Tío ¡Gracias!